Realmente muy, pero muy contento por este acontecimiento. Hoy, de manos del Gobernador, recibimos el cheque por el importe para la restauración del Frente y obras nuevas que se realizan en institución. Era algo muy anhelado, ¿no? Que se estaba buscando realizar hace mucho tiempo, pero sabemos que, bueno, es difícil conseguir los fondos y haber tenido la aceptación del gobierno de la provincia y que, bueno, que pueda haber entrado a esta suma realmente es muy importante. Importantísimo porque, como decís vos, hace mucho tiempo que venimos con proyectos, carpetas, y, bueno, esta vez realmente tenemos el orgullo de decir que está el dinero para empezar las obras, ya tenemos que ponernos a trabajar, pero, bueno, eso es importantísimo, ya digo, para la institución. ¿De cuál era? ¿Cuánto es el monto? El monto es 307 mil pesos, que es el proyecto que se había pasado en su momento, así que es a trabajar. Claro. En principio, bueno, ¿cómo van a comenzar las obras? ¿De qué se van a tratar las mismas? Bueno, se comienza por la obra de Desagües Cloacales, que ahí sí nos da una ayuda, la comuna de San Carlos Sur, y después se empieza con la parte, la cocina nueva, para terminar eso y trasladar lo que es actualmente la cocina a la parte nueva y donde está la cocina en este momento, se hacen sanitarios completos nuevos para damas, caballeros y un baño para discapacitados. Después, también, al mismo tiempo, hay que ir restaurando la parte del frente, cambiar la abertura y revestir el salón chico, que bueno, eso también es algo pendiente que tenemos de hace bastante tiempo. Claro. De esta forma se le va a poder dar nuevamente vida a la actividad social, ¿no?, de la institución. Sabemos que el coro funciona, sabemos que, bueno, de hecho han tenido muchísimas presentaciones en los últimos tiempos, hablar de la visita del coro de Colombia, de la visita a Colombia, pero bueno, estaba un poco de lado la actividad social, ¿no?, justamente por no poder tener estas obras que hoy finalmente van a concretar. Sí, justamente. Bueno, el coro empieza su actividad, de paso, la semana que viene con el coro y empiezan los ensayos, que normalmente después, las primeras canciones van a estar a mitad de año, más o menos, cuando estén a punto de interpretarse. Pero la parte social, bueno, sí, tenemos que darle cabida a todo eso, de paso, para que nos sirva también como algún apoyo económico, lo que se pueda recaudar, porque la parte inmueble, más el coro, es una erogación mensual bastante elevada. Así que, bueno, hay que ponerse a trabajar en las dos formas. Bueno, de hecho, cuando viajaron a Colombia, cada coreuta, ¿no?, solventó su propio viaje, digo, teniendo el salón chico en condiciones, y, bueno, pudiendo realizar la obra de los baños y cloacas, ya con los eventos sociales, tal vez se pueda, obviamente, solventar las invitaciones que tiene en el exterior. Sí, 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 lógicamente, como es, ya se puede empezar a trabajar, como decimos nosotros, con las cenas chicas, algún evento que se haga en el salón grande, que también para el 10 de mayo, no tengo bien la fecha, es todavía establecida, tenemos la cena aniversario, que también nos ayuda a proporcionar algún efectivo para todo mundo.